a dos presuntos miembros de la pandilla 18, a alias El Catracho y La Jaina, en un operativo realizado en la zona occidental del país. Ambos están siendo investigados por su presunta participación en el tráfico de drogas. Durante la intervención, las autoridades decomisaron 60 envoltorios de supuesta marihuana, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que serían utilizados para coordinar sus actividades ilícitas, según las autoridades. La Fiscalía Regional del Bajo Aguán ha reportado 17 detenidos por delitos como tráfico de drogas, porte ilegal de armas y maltrato familiar en Olanchito, Tocoa y Trujillo. Entre los procesados se encuentran Carlos Vidal Soto por uso de documentos falsos, Luis David Ramírez por tráfico de drogas y maltrato familiar y varios otros imputados por delitos relacionados. A un hombre vinculado a la distribución de drogas en la zona central y fue remitido al Ministerio Público para que se determine su responsabilidad penal. Fernando Guillén, ICN Digital 26 katil 23 g 25 Gracias por ver el video.